¿Qué es la exposición más grande de Sudamérica? Soy Marcelo Mitiguero, presidente de RM Resortes. Estamos acá en Automec, en Sao Paulo, en la exposición más grande de todo lo que es Sudamérica, recibiendo a varios clientes de Argentina y recibiendo también mucha gente de todo lo que es Brasil, que están muy interesados en nuestros productos, y también hay mucha gente de todo lo que es Sudamérica, Chile, Colombia, Uruguay, gente de México también. Tenemos muchas esperanzas que en este mercado podemos llegar a hacer muchas cosas. Hola amigo de Taller Actual, mi nombre es Marcelo Ambroa y soy el gerente comercial de RM Resortes. En esta oportunidad venimos a presentar toda nuestra línea de resortes deportivos al mercado brasileño y la nueva caja estándar lanzada en el mercado argentino este año. Y para más información pueden visitar nuestra página web resortesrm.com y nuestras redes sociales. Muchas gracias. Estamos promocionando nuestros productos que son de fabricación de inyección plástica fundamentalmente, dedicados a la línea mecánica y de accesorios. Hemos tenido hasta ahora muy buena concurrencia de visitantes, tanto de otros países de Latinoamérica, como también de China y algunos de Europa. Y bueno, estamos encarando esto con el fin de promocionar nuestros productos y exportarlos, como lo estamos haciendo, fundamentalmente a países de América Latina. Nuestro contacto es www.accesoriosargentino.com.ar y ahí nos pueden conectar, hay un link de contacto. Mi nombre es Martín Gemelli, socio gerente de Compañía Mundial Diesel. Somos fabricantes de repuestos de inyección diésel, tuberías de inyección flexibles y rígidas y bombas de combustible en San Justo de la Matanza, provincia de Buenos Aires. Estamos muy contentos con la repercusión de Automec. Tuvimos muchas visitas de mucho público, tanto brasilero como de toda Latinoamérica, con expectativas de poder hacer negocios y presentando, como siempre, nuestras líneas de productos, las líneas que comercializamos de turbos sobrealimentadores, filtros, toberas, elementos, válvulas, mangueras intercooler y bueno, con expectativas grandes de poder hacer negocios acá en Brasil. En redes sociales nos pueden encontrar en CMD Argentina, sino en nuestra página web www.c-medio-m-mediod.com.ar una feria más, post-pandemia, nuevamente acá en Automec 2023. Como siempre, con ganas de exportar, mostrando nuestras nuevas incorporaciones a todos los visitantes, que realmente son muchísimos. Creo que estaban todos ansiosos de volver a esta feria, que realmente es muy importante. Y no podíamos quedar afuera, así que estamos acá presentes, mostrando nuestros productos, nuestros lanzamientos, para que tanto la gente de nuestro país como la gente que nos viene a visitar de distintos países puedan ver y llevarse información, llevarse catálogos, llevarse cosas que nosotros les podamos contar. Y bueno, también agradeciendo, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el esfuerzo de estar acá, a la agencia, a la provincia de Santa Fe, a Global Santa Fe. Y bueno, en cierta manera estamos contentos de estar, porque realmente una feria, considero que exitosa, fue una buena decisión volver a estar. Así que, gracias nuevamente para consultar cosas de BMG, está nuestra página web www.bombasdeaguabmg.com y ahí tendrán toda la información que buscan. Un abrazo grande para todos y gracias, gracias por consumir nuestros productos. ¡Gracias!